El grupo de Conacyt y el grupo de funcionarios de la Secretaría de Salud y del IMSS, que somos todos los ahí mencionados epidemiólogos y que estuvimos procesando estas recomendaciones para formularlas. Finalmente, un mapa y una tabla. En el mapa, y agradecemos aquí a Emiliano Calderón, líder de la Estrategia Digital Nacional, que lo elaboró, es el mapa técnico que nos permitirá ya no sólo visualizar los municipios afectados, sino los municipios en los que se van a levantar las medidas de mitigación el 17 de mayo. Y son los que están en verde. Todas las zonas verdes van a poder regresar a la normalidad el 17 de mayo. Esto incluirá la actividad escolar, se recuperará la actividad escolar en esos municipios. Los municipios en amarillo son aquellos municipios que están colindantes geográficamente con las zonas de alta transmisión y obviamente los que están en rojo son las zonas de alta transmisión. En estos otros tendrán que esperar hasta el 1 de junio y respecto a actividad escolar que acabo de mencionar, obviamente también esto tiene que ser puesto a disposición de la autoridad escolar del país, que es el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo Nacional, tal como lo hicimos al inicio cuando se implantaron las medidas y justamente la suspensión de las escuelas fue la primera medida que se logró. Termino con la tabla para que vean ustedes el número de municipios que lograríamos liberar de estas medidas de mitigación. Están por estado, hay tres categorías, con contagios, son los que están pintados en rojo, vecinos de contagios, los que están pintados en amarillo y finalmente sin vecindad y sin contagios, que son los pintados en verde. Si nos vamos al final de la tabla, vemos que tenemos 979 municipios que están en la zona verde, la zona que se podrá liberar más pronto y los otros gradualmente, de acuerdo a cómo se vaya teniendo éxito, 1021 los que son vecinos y 463 los que tienen alta transmisión.